Gracias a ellos, director. Miren, hoy hubo una reunión muy importante, ya pasando a la parte informativa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estaba programada desde la semana pasada. Se trata de un encuentro semipresencial virtual con el canciller de Haití, el embajador haitiano en República Dominicana, el canciller dominicano y otras autoridades haitianas, también la Comisión Mixta Bilateral. ¿Cuál es el objeto de este encuentro? Ustedes saben que se está discutiendo si se hace o no el dragado del río, o más bien la zanja que se está haciendo en la zona de Dajabón, el río Masacre, el canal de riego, más bien que se está tratando de construir por la parte haitiana y que tendrá que pasar a territorio dominicano porque el agua del río Masacre será utilizada, no solo por República Dominicana en este aspecto, sino también por el gobierno haitiano. Hoy hubo un encuentro para tratar de resolver el conflicto que se ha producido con estas dos naciones, porque el río nace en República Dominicana, pero atraviesa el territorio dominicano. Ya no es un río, sino que es un río internacional. Y en este caso tiene que haber un diálogo coordinado con las dos naciones. Nadie puede imponerse en este caso. Nadie puede imponerse porque el derecho internacional dice que tiene que haber una coordinación con las dos naciones. Bueno, hoy el gobierno dominicano fijó su posición en este encuentro y dijo que prefiere que se pare la construcción de este canal de riego hasta que haya un entendimiento entre ambas naciones. Qué bien. Yo pienso que es una posición sensata del gobierno dominicano hasta que esto pueda llegar a un acuerdo final y no haya lesiones en ninguna de las dos naciones. Esto se produce luego de que en el año 1929 el presidente dominicano Horacio Vázquez sentaron junto al gobierno haitiano los límites fronterizos y por supuesto el río Masacre quedó dentro del territorio dominicano. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora porque pienso que debe de haber un acuerdo sano, un acuerdo serio entre ambas naciones porque esto no puede lesionar las relaciones entre ambos países. Y Haití necesita agua. Pensamos que sí, que realmente necesita agua. Y debe de haberlo, pero de la mejor forma posible. Pienso que ya se ha avanzado en las negociaciones, pero ojalá que esto no lasere nuestras relaciones de negocios con Haití y República Dominicana. Eso por ese lado. Miren, el COVID-19 sigue arropando la comunidad dominicana. Por supuesto, el PLD en el día de hoy, que fue el pionero con el gobierno del PLD en poner las medidas restrictivas con relación a esta enfermedad que nos mantiene paralizada la economía, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. En el día de hoy el PLD vuelve nuevamente y le pide al gobierno que sea más drástico con las medidas que se han tomado en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, que sean más drásticas. ¿Por qué? Porque las medidas, señores, que el toque de queda comience a las ocho de la noche, con libre tránsito hasta las once, no va a surtir ningún tipo de efecto. Sacrificarse por lo menos estas dos semanas y tener un diálogo con el comercio para que esto pueda bajar, hacer una especie de vacunación masiva en este territorio, en estas demarcaciones, para que esto pueda llegar a una decisión que sea paliativa de todo este contagio que está ocurriendo en República Dominicana. Pensamos nosotros que el toque de queda debió iniciar a partir de las cinco de la tarde, con tres horas de libre tránsito hasta las ocho de la noche, porque esta medida es una medida simplista, la que el gobierno ha tomado con relación a la magnitud del contagio que tiene el COVID-19 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Habrá que tomar otras medidas luego de las dos semanas que se van a pasar ya, porque la gente no está acudiendo a los centros de votaciones, a los centros de vacunación, dije de votación, a los centros de vacunación, ¿por qué? En Estados Unidos se motivó que la gente fuera a vacunarse incentivándolo. Carol, Estados Unidos utilizó el método de comercio, se dieron órdenes para comer en Burger King, se dieron órdenes para compra de tienda, se dieron becas, se estimuló a la población estadounidense para que vayan a vacunarse bajo este tipo de estímulos. Entonces, si aquí hay una especie de reprimenda en la población joven especialmente para vacunarse, y ahí es que está el mayor contagio en la clase de los jóvenes, pues yo pienso que debe de estimularse con este tipo de cosas. No un concierto, como la vicepresidenta anunció, juntar un grupo de gente a bailar, bueno, pero entonces ahí va a salir todo el mundo contagiado. Así no, sino estimular todo este proceso para que la gente vaya a vacunarse a los centros. Tenemos vacuna de más. Ayer llegó una cantidad el martes pasado de un millón de vacunas. Entonces tenemos suficientes. ¿Por qué no se utiliza ese mecanismo de llamar a los jóvenes que vayan a vacunarse? Para que evitemos que en el día de hoy tenemos un 66% de las camas COVID que están siendo utilizadas. El Robert Rick Cabral tiene una cantidad de niños también que están contagiados con el COVID-19. No hay camas en diferentes hospitales del país. Entonces, Antonio Cruz Jimineán ha dado la voz de alerta. Miren, ya caímos hasta en amenaza. Cuenta que en el día de ayer fue una persona con una pistola a su clínica. Amenazarlo para que internara a su madre que estaba muriendo por el tema del COVID. Imagínese usted, un doctor conocido como Antonito aquí en la zona del Distrito Nacional que le busca la forma de que usted pueda tener opción al medicamento o a la cama para poder internarle a su paciente, pero ya no hay camas vacías en el centro médico que tiene Antonito, en la zona de Cristo Rey. Entonces, si esto ocurre en Cristo Rey, imagínese usted en otro tipo de zonas donde hay una gran crisis con el tema del COVID. La responsabilidad de todos, de todos. No es del gobierno. Cuando usted entra a una fiesta y sale contagiado, el gobierno le pone a usted el mecanismo para vacunarse, le pone el hospital, pero usted tiene que cuidarse para evitar que el contagio continúe multiplicándose. El teteo, déjelo para después. Sábado y domingo, dése una tregua y bájele un poco, porque si no, va a ocurrir como la India. Vamos a patear los muertos y quemarlos, y eso es muy lamentable, porque no vamos a tener dónde llevarlo. A las 2 de la tarde usted tiene más detalles de estas y otras informaciones. Síganos en Instagram, Gilbert.Gus. Ahora vamos con Carol Brito.